Comunícate conmigo Por favor te lo suplico Tú bien sabes que no puedo mucho tiempo estar sin ti Hasta allá donde te encuentres te podrán llegar mis quejas Yo no sé por qué me dejas si todo mi amor te di ¿Por qué, por qué, por qué te fuiste de mi lado? ¿Por qué, por qué, por qué? Si a ti yo me he entregado Comunícate conmigo No me des tanto castigo Ya no me hagas más llorar Si el quererte fue una ofensa Por favor pues tu dispensa No te dejaré de amar Me estás oliendo Amor, amor, amor Regresa aquí conmigo Amor, amor, amor No me eches al olvido Estoy ahogado en llanto Por Dios, por Dios que ya no aguanto Pues ya no sé qué hacer Me conformaré a escucharte Y aunque no pueda mirarte Vivirás aquí en mi ser Comunícate conmigo Comunícate conmigo Por favor te lo suplico